Para los llaneros, cimarrón significa toro salvaje, res salvaje. Para decirlo en sus palabras, res que no ha sido enlazada, que no ha sido llevada a los corrales, que no ha sido marcada con hierro. Eso es un cimarrón y es toda una alegoría de la libertad. Nosotros lo escogimos para el nombre de nuestro grupo porque refleja también un poco la manera como nosotros sentimos la música, como vemos la música, que es realmente de una manera libre, sin ataduras y fundamentadas en la tradición, pero buscando precisamente que nuestra imaginación vuele y de que nos sintamos absolutamente libres de hacer lo que queramos con esta lindísima tradición de la música de los llanos. Nuestra actividad ha sido básicamente una actividad internacional, aunque por supuesto tenemos también acciones en Colombia. Hemos tocado en muchas partes del país, nos encanta tocar en Colombia, por supuesto, como también nos encanta tocar en el extranjero. En Colombia puede haber una visión un poco más romántica y más nostálgica de la tradición colombiana, y a veces entonces pueden aparecer comentarios de puristas que ven en nuestra propuesta, de pronto algo muy, digamos, que rompe con la tradición de una manera que otros quisieran que no lo hiciéramos. Pero pensamos que es importante que lo hagamos porque la tradición tiene que tener también este espíritu renovado para poder sobrevivir. No va a sobrevivir una tradición que no se renueva, una tradición que no se reinventa. Y si Marrón quiere reinventar el joropo para que sobreviva, para que no muera en las generaciones que lo cultivan actualmente, sino que los músicos jóvenes, los jóvenes lo apropien como una música que les pertenece y hagan con esa música lo que ellos consideren que deben hacer. Siempre ha sido así, las tradiciones siempre han sido así. Cada generación ha tomado lo que las generaciones anteriores le dan y hace con ellas lo que considera que debe hacer. Y esa es su responsabilidad. Si Marrón tiene un sonido característico, definido desde la raíz, desde nuestros instrumentos autóctonos, como lo son el arpa, el cuatro, las maracas, la bandola, el baile llanero, por supuesto que también es un instrumento musical para nosotros. Y a esos instrumentos hemos adicionado lo que la contemporaneidad nos brinda, específicamente por ejemplo el contrabajo eléctrico, que lo hemos adicionado a esta sonoridad para darle un poco más de cuerpo, mayor robustez al sonido de nuestra música. Nosotros queremos restituir ese sonido de la fiesta llanera en el escenario, por esa razón es que ponemos toda esta cantidad de baile allí y esto ha sido algo que la gente ha terminado por entender por qué hay tanto baile en el show de Cimarron, es para restituir la fiesta. Nada más resta que invitar a todos los jóvenes a que se contagien de verdad de la música llanera. O sea, en la música llanera encontrarán propuestas desde lo más tradicional, pero también lo más moderno y lo más contemporáneo. Nosotros creemos que tenemos esa propuesta contemporánea y lo mostramos con los jóvenes que tenemos en nuestro grupo. Son gente joven que les encanta el escenario y les encanta ser aplaudidos por el joropo, con el joropo. Jóvenes de Colombia y América Latina, el joropo también es su música, esta música les pertenece, esta música también puede ser algo en donde ustedes pueden expresar todo lo que tienen, todo su espíritu, toda su rebeldía, todo su deseo de cambio puede ser expresado también en estas músicas de Colombia y el joropo es suyo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.